7 Remedios para manejar el enojo, ira u hostilidad Controlar la ira de manera constructiva es una hazaña nada despreciable. Cuando las emociones se liberan, el sentimiento de la ira se torna más intenso. Existen situaciones que desatan el enojo, por ejemplo, ser acusado de algo que no es su culpa, o ser objeto de mentiras. Algunos remedios populares para combatir esto son los siguientes. 1. Frotar un poco de aceite de coco sobre el cuero cabelludo y en las plantas de los pies. Este remedio se puede realizar todas las noches. Asegúrese de ponerse unos calcetines viejos y un gorro o una toalla sobre la almohada para impedir que el aceite la manche. Según la medicina ayurvédica, este remedio ayuda a regular el pita que puede desembocar en enojo. 2. Poner una gota de aceite esencial de sándalo en la zona del tercer ojo, entre las cejas, así como en la garganta, en el esternón, en el ombligo, en las sienes y en las muñecas. Una pequeña cantidad de aceite es suficiente. Este es otro remedio eficaz que ayuda a equilibrar las emociones. 3. Mezclar a partes iguales manzanilla, albahaca sagrada y polvo de pétalos de rosa y extraer media cucharadita de esta mezcla en una taza de agua caliente, dejar enfriar y tomar tres tazas al día después de cada comida. 4. Verter media cucharadita de manzanilla y una cucharadita de hojas de cilantro frescas y muy picadas en una taza de agua caliente, dejando la hierba reposar unos 10 minutos, dejar que se enfríen y tomar. 5. Poner en una taza de zumo de uva, media cucharadita de comino, media cucharadita de hinojo y media cucharadita de sándalo en polvo. Esta bebida refrescante ayudará a aplacar los sentimientos iracundos según la medicina ayurvédica. 6. Aspirar profundamente por la boca, llevando el aire hasta el vientre. Contar la respiración durante unos segundos, exhalar por la nariz, hacer unas 12 repeticiones. 7. Praticar posturas de yoga. Entre las atzanas de yoga apropiadas están la postura del camello, la cobra, la vaca, el barco, la cabra y el puente. 8. Evita las posturas sobre la cabeza y demás posturas invertidas, como el arado y la vela. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.